La mente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la lula ¿Quién chingada madre les hizo tanto daño en esa noche? Vamos a bailar para que la grabe Juanito Lai En este programa Juanito Lai Esta es la combinación perfecta Lo llamamos La mano dedicada pa' Raulito Vergara Esta noche Raul Vergara Tema dedicado para Juanito Lai Para Zodidiano En el gabacho La vida zodidiana Para los partidos de la cumbia A ver si la graba El inquieto Vázquez Para Marcos en Vivo Venga para Venga para Todos los chubilotes Venga la música Y este es el estilo Y el favor Algún día me muero Recuerden que Allá arriba los espero Para seguir Con el ambiente sonrero Somos la maldita nueva era México La unión americana Venga para Imparable Morales Johnny Alvin Scrappy David Vázquez Sonido impactante Fantasma Mister Panta Snoopy Jaya Ortega Esta noche La famosa chaparrita Variadita Ixel Famosas Lady Sonny Chimo Chen S. Kevin Toribio Centavito Venzal El famoso chamaco Y toda la Organización Nueva Era Hoy con 10 Toda la Nueva Era Dicen que el cielo manda a Dios En el infierno manda a Satanás En la tierra Van a sus padres Los chubilotes Y nada más El caibo Pipo Sapo Winnie Payaso Tripas Chucho Barruco Scrappy Rudy Puro Puro chubilote La banda invencible Esta noche Dice su gusto Es una Tradición Van a dar un saludo para Toda mi organización Invencibles de los éxitos En Nueva York y México Todos los invencibles En México y Nueva York Juanito Online La hermosa Anita La sangre solidera Esa pellita Dice hasta México Raúl Linares Los invencibles de movimiento T.B. Ese Garelli Al ritmo de los barrios Y alto para el Garelli Juanito Online Desde el Gabacho Juanito Online Los Chombo Los Chombo Maníos Ya nos acompañan los Chupilones El sabor El sonido Miserroja Y son dos y tres Chupilotes Una y otra vez Ese Jaibo Pipo Sapo Winnie Tripas Rudy Chucho Barruco Scrappy Rudo Ese Rudy Buros Buros Chupilotes Buros Chupilotes El lente más cachondo Juanito Online Grabame esas mamacitas Dani Records Mi hermano La banda de Guerrero El sonido Pantoche La familia Méndez El sonido candeloso Dice Panchamaco Si quieres Sonido pelusa Para quien presumir Para quien llorar Organización Nueva Era Se vino a reportar Imparable Morales Johnny Alvin Scrappy David Vázquez Sonido impactante Fantasma Vicerribanda Y Zupi J. Ortega Famosísima Chaparrita Marianita Y Z La famosa Lady Zoni Chivo Chel J. Vitoribio Centavito Beltrán Famoso chamaco La organización Nueva Era Contigo Si veis Si, 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 si Veis Si, 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 si Veis Dice Venga los saludos De la casa al trabajo Del trabajo al relajo Sonido si veis Que bonito trabajo Nuestra organización Esa organización La sacra sonidera Sanido past老esco Marín Ordí Es Focchi Popelio Morro Marcos Siempre contigo Parcerito Si, 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 si Veis Marcos en vivo Todo bacata en varios chubiles Danny Records El cerebro de los sonidos Ese Charlie Ruiz mi parcerito Toda la familia Gordini Dince viva la cumbia, viva la danza Somos chubiles y que tranza El sapo, parruco, scrabby, rudy, pico, crucito Paibo, botana, junior, chubi, tripa El queen y dupo Banditos allá que el cielo El chile en los chubiles Cuadrito Live Presenta Buenas noches y caballeros Nomás queremos saludar al chile, al chile y al godines Apoyando Si, 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 vey Esta noche